Letanías al Espíritu Santo Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros Jesús, Hijo Eterno del Padre y Redentor del Mundo, sálvanos Espíritu del Padre y del Hijo y Amor Infinito del Uno y del Otro Santificanos, Trinidad Santísima, óyenos Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo, ven a nosotros Promesa del Padre, ven a nosotros Don de Dios Altísimo, ven a nosotros Rayo de luz celeste, ven a nosotros Fuente de agua viva, ven a nosotros Fuego Abrazador, ven a nosotros Autor de todo bien, ven a nosotros Unción espiritual, ven a nosotros Caridad ardiente, ven a nosotros Espíritu de sabiduría, ven a nosotros Espíritu de consejo y de fuerza, ven a nosotros Espíritu de ciencia y de piedad, ven a nosotros Espíritu de temor del Señor, ven a nosotros Espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros Espíritu de paz y de dulzura, ven a nosotros Espíritu de modestia y de inocencia, ven a nosotros Espíritu consolador, ven a nosotros Espíritu consolador, ven a nosotros Espíritu santificador, ven a nosotros Espíritu que gobiernas la iglesia, ven a nosotros Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros Espíritu Santo, ven a nosotros Espíritu imprime en nosotros el horror al pecado Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, ven a innovar la faz de la tierra Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, grava tu ley en nuestros corazones Te rogamos, óyenos Espíritu Santo, abrázanos en el fuego de tu amor, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, abre el tesoro de tus gracias, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, inspíranos la práctica de las virtudes, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, haz que perseveremos en la justicia, te rogamos, óyenos Espíritu Santo, sé tú mismo nuestra recompensa Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu Santo Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción, ven, ó Espíritu Santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor